Hola a todos y a todas, en este micro programa vamos a hablar sobre la comunicación asertiva que está dentro de las habilidades sociales. La comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, los deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Otros estilos de comunicación como el estilo pasivo, el estilo agresivo e incluso el estilo pasivo agresivo se fundamentan en ideas erróneas, no aceptan sus limitaciones y no respetan a los demás ni a sí mismos, además de ser muy poco eficaces. Así las personas con un estilo pasivo en su comunicación e interrelaciones sociales se caracterizan por la sumisión, la pasividad, el acomodamiento relegando sus propios intereses, opiniones y deseos. El estilo agresivo por el contrario se caracteriza por no respetar los derechos, sentimientos e intereses de los demás e incluso puede ser ofensivo, provocador o humillante. Un estilo de comunicación asertiva será útil y funcional para hacer valer nuestros derechos, manejar conflictos, conducir situaciones de negociación con habilidad, establecer y mantener conversaciones con diferentes personas y en diferentes contextos. Asimismo favorecerá el proceso de tomar decisiones, solicitar cambios de conducta en otras personas, ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender y asumiendo riesgos calculados. Como decía Robert Kiyosaki, la capacidad de comunicarse con otro ser humano constituye la base del éxito personal.